El gobierno ha anunciado el día de hoy que el 10 de agosto publicará los datos del censo. Una medida desesperada que no tiene razón de ser. Ustedes saben por qué no tiene razón de ser. Porque ya la propia Junta Central Electoral se encargó de desacreditar el reciente censo. Y se va a trabajar en la Junta. Ya fue anunciado de manera formal con los datos obtenidos del censo del año 2010. Porque este censo fue un fiasco, fue una vergüenza. Y eso no lo estoy diciendo yo, eso lo está diciendo la Junta Central Electoral. Entonces yo creo que es inoportuno, es torpe, es un error. Después de tantas contradicciones, después de tantos tropiezos, hablar de que se va a dar a conocer, se va a publicar el 10 de agosto el censo, sus datos. Es una torpeza, porque reitero, ya la Junta Central Electoral ha restado seriedad, importancia, veracidad a estos datos. Y ya ha anunciado que va a utilizar los datos del año 2010, del censo del año 2010. Un error garrafal, creo que es una medida de desesperación y de torpeza. Debieron ponerse de acuerdo para resolver eso, para resolver eso, amigas y amigos, antes de que pasara este desaguisado. Un gravísimo error. Un gravísimo error. Amigas y amigos.